Es mi primera vez, mi primera vez Quiero decirle que me quiero yo mucho Que lloro y soplo en mi soledad Es por eso le digo Tú que eres mi amigo Que has vivido la vida Y has sabido llegar Es de todo lo que dices Tú te quieres sufrir Tú te quieres llorar No te sorprenderás Así se acuerderás A mi luna Te voy a decir la verdad Si yo te quiero mucho Y llena tu alma No hay más que hablar No hay más que hablar Solo tienes Solo tienes que hablar Quiero decirle que me quiero mucho Y que lloro y soplo en mi soledad Este no es lo que dices No te olvides sufrir No te olvides llorar Así siempre te amas Así siempre te amas La ni un me ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.